Música 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 Bueno amigos Amigos Estamos aqui con este F-Somos Wanted La película de negro gustaría que estamos aqui Aaaaaah Con un videito sobre de cabeza Steve negro gustaría Así es que van a volver a ver Un videito que conduce a cabeza Steve Estamos aqui con A ver a ver De acá justamente un Porsche Música 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 Así es, bueno, es bueno, si eres pro, neo, pues obviamente te cargamos lento. Así es, es bueno, a ver, a ver, a ver, estamos aquí con 12 cabezas Steve, es un Ariel Atom, como puede ver. Esos son los únicos que conduce el cabezas Steve, es un Ariel Atom. Lo único que ves como es, es bueno, a ver, estamos aquí con otras cosas que conduce el cabezas Steve. No conduce el cabezas Steve, un Beckmo no, es que es lo que conduce a Lejote 3. A ver, a ver, el conduce el cabezas Steve es un Bugatti Byron Supersport, como puede ver. Así es, bueno, tiene más fuerza justamente. Este es el Bugatti Byron más fuerte peligroso de todos, pero tiene que tener más cuidado, así es que el Bugatti Byron es el mejor, y este es el más fuerte de todos. Esto es los tiros. Esto es los tiros. ahora no para para perfecto así se puede ver estamos aquí con este que conduce de cabeza de Steve, la que en el momento es muy buena, a ver, no conduce de cabeza de Steve un Caterham, que conduce de cabeza de Steve, este, bueno, estupides, que conduce de cabeza de Steve es un Heresy Venom, justamente que ese es el más poderoso, el poderoso, que la función de posición del juego, y que no está activa. Ay no, ya no tiene más. Bueno, vamos a la vuelta. ¿Qué pasó? Ah, quizás Harvey Socks. Bloqueado. Origen no tiene más funciones. Tiene que tener que activar el juego de origen. Aquí se tiene que activar el juego de origen. Bueno, quizás que no voy a ver con tus hijos, si ven a los productos, si se vuelve a tuve, Bueno, aquí tenemos aquí el Heresy Venom de cabeza Steve, en cabeza Steve, hay que estar mucho usado, son cinco. Bueno amigos, está bloqueado amigos, me tengo en qué hora ya está bloqueado. Ah, sí, se vuelve a ver lo que aquí vamos a ver en un Spark, y que está bloqueado, como puede ver. Ahí está, no se bloqueo. Ahí está, no se bloqueo. Ahí está amigos, no se bloqueo. Ah, sí se vuelve a ver, como que, como que, transportar lo que le gustaría. Hay que teletransportar. Bien amigos, aquí tenemos aquí un Heresy Venom de cabeza, así se vuelve a ver, 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 a ver y el genesis y veneno no vuelve mal así que está el genesis y veneno f5 es el más poderoso acordate es el más poderoso de todo es igual que el genesis y veneno que había cogido recién cuando el genesis y veneno se fue de vacaciones y expower el genesis y veneno ya no vuelve más ahora no tienen tanta velocidad como pueden se suspende la búsqueda a todas las unidades Abandones la búsqueda por sectores Que cerca, cerca, cerca y cerca Pachamos para atrás Así se me no tiene nada que ver con esto Así se me no El que conduce con este Steve Es un Koenig O un Koenig O un Koenig Bueno amigos Vamos a conocer un Koenig Aiger AER NEGROUTRA Me lo gustaría Me quiero que la palabrita completa Si eres Pro de tu mente Te cargarás más rápido Porque si no eres el más poderoso Igual que el otro Si eres Pro de Whatimayron Lo más mejor que cargarse más rápido Igual que el otro Y conduce CBC Steve Es un Koenig AER NEGROUTRA Y conduce CBC Steve Ni se me acuerdo cuando están luchando Contra Super CBC Steve Con cuenta que se transforma Como si estuvieran en algún bolseta De Goku Pero lo que están haciendo es Goku Ah si se me no Bueno Ese es el más poderoso El poderoso AER NEGROUTRA AER NEGROUTRA Que madre mía Vamos a marchar para atrás AER NEGROUTRA AER NEGROUTRA AER NEGROUTRA AER NEGROUTRA AER NEGROUTRA AER NEGROUTRA Que No es de metal Matito Ah si si bueno No es de metal Desde ahora es bueno Con tus Koenig Ni sega AER NEGROUTRA De De cabeza de ti ¿No? A quien le encanta Ahora voy directo a su garage Y voy directo a chocar Contra eso Voy directo a chocar Que mal tontería Ah si si bueno No tiene nada que ver Me va a poner 8 vistas Por mostrar a los escritores Y me va a perder Por culpa de esa vuelta Por culpa de esa vuelta Ah si se me está bueno Por culpa de este aldealejo Que hace un video Muy bueno Ah si se me pone Un suscriptor me pone Me puso Muy buen video Alejo Ah si se me está bueno Y me dijeron Que los pisos Actores me dijeron Y los escritores me dicen Muy buen video Alejo que 3 Tú eres el especialista Me puso el suscriptor Ah si es bueno Ver a ver Caracar y frustrar De la industria El que con tu cabeza Steve A ver a ver Si eres probablemente Te cargará más rápido Ah si se te vuelve El que con tu cabeza Steve Es un plamo Y te hablo De la industria En una carrita De una misión Que solo Son los guantes Ah si se me pone Que conduce Cabeza Steve Es un Lamborghini Diablo No te gusta Ver a ver El cambio de forma Calleguero El que conduce Cabeza Steve Es un Lamborghini Diablo Como puede ver Ah si se me pone Que conduce Cabeza Steve Es un Lamborghini Diablo Como puede ver Ah no puede Es por todas las formas Casi chocó contra una policía Casi chocó contra una policía No tiene nada que ver No tiene nada que ver con esto Ah si se me pone El Lamborghini Diablo Es el más poderoso Ah si se me pone Aquí tiene escrito Como si tuviera toros Del 5 Ah si se me pone A ver a ver a ver A ver a ver Que conduce Este cabeza Steve A ver El Lamborghini A ver No conduce Cabeza Steve La Lamborghini Aventador G El conduce El Lejote 3 Así se me pone Que conduce El Lejote Que 3 El conduce Este Cabeza Steve Es un Lamborghini Aventador En B2A Centro A justamente No se que A ver El Lamborghini Aventador Si eres pronto En mente El Lamborghini Descargará Más rápido Porque si no Bueno Mira el Lamborghini Aventador Es especialista Igual que los otros Autos Así se pone Bueno Que tenemos aquí Una Lamborghini Aventador No te lo gustaría Bien Aquí vamos A ver El Cabeza Steve Es una Lamborghini Aventador No puede El Cabeza Steve Es una Lamborghini Aventador No puede El Cabeza Steve Es un Lamborghini Aventador No puede No puede Pero Tienes que tener Más cuidado Porque sabes que El Lamborghini Aventador Es el más poderoso Igual que los otros autos Más poderosos El que tiene Más aceleración Igual que Mike Claren F1 Tienes que marchar Para el Elizonda R Que ese es el que salita Ah Si no es el alto Tienes que tener Más cuidado El sabe Cómo hacer Unos trabajos Trabajos Que tienen fuerza Tienen más fuerza Cuidado Cuidado Tienes que ir 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 Bueno Amigos Bueno El Cabeza Steve Es un Lamborghini Aventador Como puede ver bueno a ver a ver el conduce cabeza de Steve ah si es bueno a ver conduce cabeza de Steve no conduce cabeza de Steve, no conduce cabeza de Steve bueno el McLaren no conduce cabeza de Steve Mitsubishi, Nissan, no conduce cabeza de Steve un Paganiz Honda R pero de la lejo el conduce cabeza de Steve es un Paganiz Watshuac como puedes ver está en Dough Town justamente bueno a ver si es bueno no tiene que haber una manera que solamente esté bueno a ver a ver el Paganiz Honda R que nunca ah si es bueno a ver a ver aquí tenemos aquí un Paganiz Honda R el que conduce cabeza de Steve aún me puedo bajar vamos allá acá a ver vamos allá aún puedo bajar vamos allá acá quito 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 dale ahora bueno amigos el que conduce cabeza de Steve es un Paganiz Watshuac no me gustaría ah si es bueno si es bueno a ver a ver el conduce cabeza de Steve es un Paganiz Watshuac como puede ver a él le gusta tanto conducir un Paganiz Watshuac a ver si es bueno es un Paganiz Watshuac a ver desde ahora no conduce nada bueno amigos eso fue todo y es un Paganiz Watshuac a ver a ver a ver habían no sé qué conduce cabeza de Steve desde ahora yo la vi es un Paganiz Watshuac a ver antes si es bueno me gustaba el video y no has otro video otros videitos sobre Néstor vimos Watshuac a ver la película en el punto ah si es bueno me gustaba el video y no te quedan pensando desde ahora si te se pueden no me diré nada que ver con los videos para el canal y sobre todo me gustaba el video y no se me gustaba el video y no se me gustaba el video en este video no se me gustaba el video hasta el video de Néstor Néstor Watshuac a ver la película y otros proyectos sobre el otro mundo muy bien adiós